¿Qué es el laboratorio de psicología experimental y neurociencia? También colaboramos en Chile, colaboramos en Colombia, en Alemania y en la Universidad de Chicago. Por eso esperamos que siga creciendo. El próximo año esperamos tener equipamiento y también poder incrementar las líneas de trabajo que INECO viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo con una gran experticia, pero bajo la idea del desarrollo experimental y de obtener medidas neuronales directas de la actividad cognitiva con especial énfasis en los fenómenos sociales o cognitivos, emocionales y sociales. Y el doctor Jan Dessety nos ha colaborado muchísimo en el desarrollo de este laboratorio. El doctor Jan Dessety tiene un nombramiento doble en la Universidad de Chicago en psiquiatría y en psicología. Él fue director del INSERM en Francia, fue profesor también en la Universidad de Washington en Citroët y fue director desde el 2001 y a la fecha del Social and Cognitive Neuroscience Laboratory de la Universidad de Chicago. El doctor Dessety es editor en jefe del Journal Social and Cognitive Neuroscience y es parte del comité editorial de muy prestigiosos journals como por ejemplo Neuropsychología o World Scientific Journals. Es además coeditor del Brain Research Imagining Center de la Universidad de Chicago y básicamente su trabajo es pionero en el desarrollo del estudio de la empatía por dolor. Es la persona que ha contribuido más al estudio de la pine matrix desde la perspectiva de la empatía y actualmente está muy interesado en la empatía con respecto a aspectos como la teoría de la mente, la cognición moral. Y sus aportes han sido innumerables, no solo a nivel internacional, sino también para apoyar el desarrollo de la Social Neuroscience en Sudamérica. Él nos ha ayudado, nos hemos afiliado al centro de Chicago y estamos desarrollando experimentos con él. El próximo año vamos a estar con Facundo, un especialicio acerca de Social Neuroscience y psiquiatría. Y esperamos desarrollar muchas líneas de trabajo, algunas de ellas ojalá en conjunto con Jorge Moll acerca de empatía y moral. En particular nosotros queremos agradecer profundamente a Jan por su apoyo, tanto por el desarrollo a nivel internacional de su trabajo como el apoyo para que podamos abrir buenas líneas de trabajo aquí en Argentina. Y por eso lo hemos decidido designar como director honorario del laboratorio de psicología experimental y neurociencia. ¿Está diciendo que les confieren el cargo honorario de director del laboratorio y lo repite en castellano porque el doctor dice chino, se había puesto los auriculares. A veces da un poquito de vergüenza. Yo estaba contento de no hablar español. Voy a hacer mi conferencia en inglés y me enojo con mi papá porque me pidió que estudiara alemán como segunda lengua. Ojalá hubiese estudiado español. No sé si ahora no será demasiado tarde, pero bueno. Empiezo agradeciéndole a Facundo por haberme invitado y a Agustín y a todos los amigos que tengo aquí en la Argentina. Tengo 35 minutos y hoy les voy a hablar de la principal investigación, la principal línea de investigación de mi laboratorio, que es la empatía. A menudo la gente piensa que la empatía es buena, es bueno ser empático. Eso lo vamos a ver en un minuto. Pero también quiero convencerlos de que la empatía es algo que debe regularse. No es bueno tener demasiada empatía. Para empezar, déjenme darles algunas de las razones por las que a ustedes les puede interesar la empatía, como me interesa a mí. ¿Por qué es objeto de estudio? Lo primero es que todos sabemos o acordamos que la empatía es la chispa de la preocupación de los seres humanos por los otros. A menudo se lo considera algo que aglutina y hace la vida social posible. Es como una cola que hace posible la vida social. También es el vínculo entre la empatía y el razonamiento moral. Hay un vínculo entre empatía y razonamiento moral y una asociación con la conducta prosocial y la moral. Esto no quiere decir que sea automático ni que porque tengamos la experiencia de empatía vamos a comportarnos de manera moral. Pero lo opuesto no es verdadero. Si uno no tiene empatía es muy improbable que se comporte de manera moral a menos que aprenda las reglas. Uno puede aprender las reglas, pero si nunca tenemos la experiencia de la empatía no va a ser exactamente lo mismo. También me interesa la empatía porque tiene impacto sobre las psicoterapias. Muchos de los de aquí presentes son psiquiatras, psicólogos saben que si son psicólogos clínicos o psiquiatras saben que la empatía es importante en la relación paciente médico o paciente terapeuta. No lo sabemos, no sabemos por qué, pero sí sabemos que cuando un médico o un trabajador social o un cura, si la persona con la que hablamos tiene algún tipo de empatía, seguramente todo va a funcionar mejor y queremos entender por qué. También, como se dijo antes, hay muchos déficits en la empatía, en muchas psicopatologías como la psicopatía. Pero también esto se da en los trastornos de personalidad narcisista, en el autismo, en trastornos de la conducta, etc. Así que la empatía es fundamental en muchas de estas psicopatologías. Y como dije antes, puede haber demasiado de algo bueno. Tiene un cierto costo ser demasiado empático. Si uno es demasiado empático, esto puede agotar nuestros recursos emocionales y aumentar nuestra vulnerabilidad. Así que no debemos exagerar con la empatía. Antes de pasar a los experimentos, lo primero que quiero hacer con ustedes es aclarar... Perdón. Quiero aclarar algunas cuestiones conceptuales. Como la empatía tiene muchos significados, hay muchas definiciones de empatía y también hay muchos investigadores haciendo trabajos sobre el terreno. Así que tratemos de aclarar un poco las cuestiones conceptuales. Ustedes no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, pero asegúrense de que esto que les digo ahora va a ser consistente en la conferencia o los experimentos que les estoy presentando. Nosotros cuando hablamos de empatía nos referimos a la habilidad natural de compartir y apreciar las emociones y los sentimientos de los demás. Involucra como mínimo una distinción entre uno y el otro, el self y el otro. Yo sé que vos estás feliz. Esto puede que me haga feliz o no, pero tengo conciencia de que tú estás feliz. Tengo conciencia de que Ezequiel está contento. Tiene un paper publicado en Science. Sé que se siente feliz. Yo puedo estar contento por él porque es mi amigo y puedo compartir esa felicidad. Pero yo sé que él es el que ha logrado que le aceptaran un paper en Science. Eso es empatía, compartir y agradecer o compartir y apreciar. Mientras que la simpatía o compasión se refiere a sentimientos de preocupación por el bienestar de otros. Y a menudo la empatía y la simpatía o compasión se confunden. Cuando hablamos de empatía a veces queremos decir compasión y no es lo mismo. Hay gente que piensa que empatía es preocuparse por los demás.